Hola amigos de T13 Móvil y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y especialmente de Facebook Live hoy estamos nuevamente en nuestro espacio de mascotas Mascotas T13 los invitamos a enviar sus fotos las fotos de sus mascotas con el hashtag Mascotas T13 por Instagram por Twitter y hoy día como ven estamos acompañados acá de un conejito porque vamos a hablar de conejos hoy estamos con Yasna Osorio y Naomi Cortés hola de la ONG Bunny Lovers Chile una de las ONGs que son pioneras en el cuidado y adopción de conejos en nuestro país así que les quiero comenzar preguntando chicas cuál es uno de los principales mitos alrededor de los conejos que existen bueno en verdad hay muchos mitos dentro de lo que son el cuidado de los conejitos pero uno de los que más se repite es que comen zanahorias cosa que en verdad no es así su alimentación se tiene que basar principalmente en el heno al 80% luego su pellet y va dependiendo de la calidad del pellet también frutas y verduras eso es uno de los mitos así de la zanahoria otro de los mitos que te puedo mencionar tiene que ver con el respeto con respecto a los si son hediondos o no en verdad eso va siempre ligado al cuidado que tiene en su hogar en su familia tienen que cuidar de que siempre se haga su aseo correspondiente ya que ellos pueden aprender así como los perros y los gatos en hacer en una letrina así que con harta paciencia nosotros podemos enseñarle y colocarle claro su sustrato donde inhibe los olores entonces por ejemplo si tenemos un conejito como éste es rock y les presentamos a rock y no sé si lo pueden ver muy bien porque acá la cámara nos permite mucho movimiento es un conejito de flandes si este es una raza especial verdad si es gigante es una raza gigante y él tiene acá bueno ustedes no lo pueden ver pero tiene su comida que no es zanahoria ni lechuga como ya no que es naomi y les quería preguntar cómo lo tenemos en la casa por ejemplo yo vivo no sé en un departamento cuáles son las condiciones especiales en las cuales hay que tener a los conejos en casa mira generalmente bueno esta es un caso especial necesita bastante espacio tenemos distintos tipos conejitos este es gigante de por sí necesita casi cuatro veces más su tamaño y necesita mucho lo que es espacios libres donde puedan correr saltar brincar y no lo que generalmente se dice y está erróneo de que siempre tienen que estar viviendo en una jaula cosa que no es así ahora tenemos más opciones que se pueden delimitar con modulares para que ellos puedan hacer su ejercicio sin problemas y súper bien de hecho es un integrante más de la familia puede dormir incluso con nosotros puede hacer todo con nosotros en verdad pero siempre tenemos que cuidar de tener cuidado con el tema de los cables algunas veces toman el tapiz pero siempre tenemos que tener el recuerdo de todas esas cosas para que ya estén súper bien porque no queremos accidentes claro ahora también ahí ahí lo estamos viendo mira aquí lo estamos viendo ya más de cerca a rock y queremos que les mostrar un poco el alimento si pueden mostrar un poco el alimento ese es eno eno de alfalfa principalmente ya que rock y tiene seis meses actualmente ser más va a que ser más sí puede incluso llegar a pesar 18 kilos y es fundamental el eno porque ellos tienen ellos le crece mucho la dentadura por semana 2 a 3 milímetros le está creciendo entonces siempre tenemos que estar cuidado de que tienen ustedes siempre presente para que no tengan problemas que sería la malocución dental que sobre crecimiento y esto le trae muchos problemas con él claro entonces también tiene que estar ahí estamos viendo también imágenes de conejitos ahí ya comiendo pellets en el fondo no claro el pellet generalmente se tiene que dar va a ir racionado de acuerdo a los conejitos principalmente y se recomienda que esta dosis sea dada por el veterinario que generalmente puede ser en la mañana una dosis y en la noche perfecto no es todo el día porque no es su principal alimento como la es el eno claro y ahora también me imagino que se le pueden hacer juguetes por ejemplo qué tipo de juguetes podemos tener para los conejos mira en la casa tenemos generalmente de hecho rollitos de confort lo podemos ir cortando y podemos colocarle sueno podemos ponerle verduras también tenemos algunos palitos que podemos encontrar en el comercio que son súper buenos para ellos tenemos pelotitas hay pelotitas que uno las puede fabricar o las puede conseguir en donde se le coloca el pellet y ellos intentivamente van a estar empujando similar a las que hay para perros exacto sí para que ya no puedan ir sacando te está emocionando rock y acá ya estaba lavando si esas son algunas conductas que ya tienen que ellos se hacen siempre se están limpiando y es por eso que también otro tema importante es estar cepillándolo constantemente por sus épocas de muda ya que si no lo realizamos podemos tener provocar una parada intestinal ahora ya no cuéntanos un poco de qué se trata la bng bunny lovers chile una de las ong pioneras en nuestro país en el cuidado y adopción de usted fomenta la adopción de conejos pero exacto bueno bunny lovers chile nace por la necesidad de información correcta sobre el cuidado de conejos muchas personas hace años están teniendo conejos como animales de compañía en sus familias y finalmente no tenían la información correcta sobre alimentación vacunas y la gente generalmente va a internet y consulta en google qué vale a mi conejo cómo lo lleva al veterinario etcétera y dado que en todos los países hay conejitos como mascota finalmente hay información de otros países que no aplica chile por ejemplo el caso de las vacunas los conejos no necesitan vacunas en chile no tenemos vacunas para ningún tipo de enfermedad y esa era una de las desinformaciones que existía el tema del mito que de la zanahoria que comentaban a mí recientemente la alimentación entonces nosotros decidimos dado que todas las integrantes del equipo de la ong tenemos conejitos ya conocemos todo el mercado cómo funciona cómo son los cuidados entonces decidimos formar esa es nuestra página pueden visitarnos y finalmente lo creamos para poder informar a la gente con respecto a la tenencia responsable que son animalitos que tienen derechos individuales igual que los perritos los gatos que son mascotas más tradicionales y los conejos son muy sociales son muy carismáticos y requieren atención como todo entonces nosotros junto a colaboradores veterinarios especialistas equipos con con alimentación adecuada hemos conformado esta esta ong para poder difundir nuestra labor los cuidados y además tenemos una sección sobre adopciones que se llama banicare donde nosotros tenemos distintos casos como el caso de rocky que actualmente se encuentran en un hogar temporal él está buscando una familia que para que le brinde los cuidados de forma definitiva así que si alguno de ustedes se enamora de rocky aquí este es un gigante de plantas con rocky seis meses que está buscando un hogar a crecer mucho más que esto exacto hay que considerarlo es un tema súper importante importante para tenerlo en casa pero rocky está en adopción exacto está para adoptarlo los contactados los podemos contactar exacto en nuestra página web hay una sección que se llama banicare donde están todos los pasos para seguir la gente debe llenar un formulario donde postular debe en el fondo responder ciertas pues consultas sobre cuidados y cosas nosotros lo apoyamos en todo caso si tienen alguna duda sobre la alimentación cuidados veterinarios etcétera siempre estamos apoyando a la gente y somos una conexión finalmente entre las personas que incluso necesitan dar en adopción a un conejo por x motivo nos piden ayuda a nosotros nosotros publicamos nuestras redes sociales nuestra página web todos los casos y buscamos hogar definitivo para los conejitos finalmente esa es nuestra misión queremos compartir esto y que todos los que puedan vivir felices y muy bien cuidados claro les recordamos a todos los que nos siguen a través de redes sociales por supuesto de t3c móvil que estamos con las chicas de la ong bunny lovers chile estamos hablando de conejos una mascota poco tradicional saliendo un poco de los perros y gatos que habíamos hablado en ocasiones anteriores y desmitificando un poco de lo que se tratan los conejitos cada cuánto tiempo hay que llevarlo al veterinario y a qué veterinario o sea yo puedo ir por ejemplo el veterinario que ve a mi perro con mi conejo me imagino que no bueno el control control sano nosotros se recomienda que tengan cada seis meses y si es que encuentran alguna patología que necesita ser visualizada por el veterinario llevarlo inmediatamente ahí se le va a hacer la revisión completa para ver su estado de salud pero es sumamente importante que hagan estos controles ya que podemos evitar muchas cosas que pueden ser muy perjudiciales para los conejitos y también otra cosa que es importante mencionar los conejitos también se pueden esterilizar y castrar al igual que los perros y los gatos porque es tan importante porque los conejitos llegan a su celo a los cuatro meses cuatro o cinco meses los machos ya le bajan sus testículos a esa edad y tenemos que hacer hincapié en que es necesaria la esterilización y castración también porque sabemos que los conejos se reproducen mucho no tan sólo sobre la sobrepoblación que hay porque son muchos los casos que tenemos en adopción sino que también el tema de el estrés que les causa y problemas internos que también no podemos medir su grado si es que no los operamos claro una pregunta que nos hacen es si como sabemos si es macho o hembra y que lleva los veterinarios si es necesario llevar los veterinarios porque los primeros meses no podemos nosotros a simple vista decir es macho es hembra porque empiezan a cambiar entonces el veterinario va a ser el experto que te va a decir es macho o es hembra hay casos en que uno dice así lo veo es macho va al veterinario es hembra como le pasó a una amiga dueña de jacinto que tuve que cambiarle el nombre se llamaba jacinta y tuve que pasar a jacinto el conejo verdad? claro si hay muchos casos así así que tenemos que estar regularmente ir al veterinario y como me mencionabas que veterinario tiene que ser especialista en exóticos tenemos que hacer una visualización completa porque porque los perros y los gatos son distintos hay veterinarios que puedan tener la experiencia de haber atendido un conejo pero no es lo mismo es completamente distinto el trato todos sus cuidados son muy distintos entonces tenemos que tener especial cuidado en buscar un veterinario adecuado para ellos ahora dentro de las imágenes que teníamos de apoyo y que nos mandaron ustedes mismas de la ONG había un conejito con un arnés es recomendable sacar a pasear un conejo como lo puedo sacar a pasear lo puedo llevar a un parque por ejemplo si se pueden llevar a pasear a los conejitos con un arnés que sea adecuado a sus medidas tanto el cuello como la parte del estómago ya que hay algunos que le puede estar apretando mucho y no les va a ser muy bien pero tenemos que estar midiéndolos y lo podemos llevar con córrega pero siempre tenemos que tener ojos donde los vamos a llevar porque hay que tener cuidado con los perros me imagino exacto si hay que tener mucho cuidado con los perros ver si hay muchos niños porque de por sí los conejitos son lindos son adorables pero también tienen su carácter no todos los conejitos van a ser tan sociales pero en verdad se puede hacer casi todo podría decir igual que un perro y un gato sin sin ningún peligro y también tener cuidado donde lo vamos a llevar con respecto a si es que no se hicieron no se usó pesticida o productos que ellos si ellos los comen le puede producir mal ahora más o menos cuántos viven los conejos porque no sé cuando yo les comenté a mis compañeros que veníamos y que iban a hablar de conejos empezamos a conversar y casi todos habían tenido un conejo en la casa cuando chico pero se le había muerto a muy poco tiempo y claro y ahí uno sufre cuando el niño porque se le murió el conejito sea de raza o no entonces sabemos que los conejitos viven menos que una mascota normal o no somos normal entre comillas la verdad eso también un mito un conejo que está bien cuidado que es bien alimentado tiene sus controles veterinarios cada seis meses puede vivir en promedio diez doce años incluso hay casos registrados de que han vivido hasta quince años entonces un conejo de verdad es un gran compañero si tú te hace responsable y toma el compromiso es un compromiso de por vía esto no es una decisión por moda tú no nosotros siempre estamos incentivando las adopciones y no la compra de conejitos y que tampoco sea como el típico ay qué tierno el conejo lo llevo a la casa y voy sin información lo dejo encerrado sin vida sin socializar con él lo importante es que la gente se eduque antes de tomar la decisión porque muchas veces por el comportamiento de ellos de tienden a roer muchas cosas que te muerden la silla que el mueble que la cama la gente como que se estresa y ya no los quiere entonces no es un destructor y finalmente es su comportamiento natural y nosotros tenemos la misión de enriquecer su ambiente de de tenerle los juguetes apropiados para que ellos no sean destrozones y no estén encerrados todo el día en una jaula y que cuando tú lo sueltes vayan a destruir todo porque nadie quiere estar encerrado y qué recomendaciones nos dan por ejemplo es recomendable tener un conejito en una familia con niños cómo se llevan ellos cómo interactúan también con los niños mira generalmente nosotros tratamos de qué hay o sea va a estar un adulto responsable tiene que estar siempre la vigilancia del conejito y el trato los niños generalmente bueno hay distintos tipos de niños que son puede ser muy hiperkinético o en verdad son bien delicados pero si tenemos que tener bastante cuidado con los niños en especial porque ellos son muy delicados no podemos llegar y tomarlo así con una mano tiene que ser con las dos las posturas no generalmente una de las malas posturas tomar la de las orejas y podemos provocar una lesión que en verdad es súper dolorosa y eso también quería mencionar ellos no no tienen la conducta o sea de decir tengo dolor no no lo demuestran entonces por eso es tan importante poder conocerlo al 100% y por ejemplo este tú nos puedes mostrar cómo se toman conejos voy a intentar vamos a tratar de pero no nos podemos mover mucho a ver sólo si puedes ya mira no es importante saber de que no todos los conejitos le gusta que lo tomen ya ya así que vamos a intentar vamos a intentar tomar a rogui pero él en verdad puede que patale que ahí está rogui y lo pudimos tomar sí ahí está está asustado pobre rogui ahí le estamos mostrando a rogui entonces que está en adopción ojo para que vean su tamaño también es que es bastante grande y que tiene seis meses recién volvámoslo a la lo vamos a devolver para que estamos en vivo con el conejo y las chicas de la noche van y no es chile les recordamos que pueden mandar sus preguntas a el facebook de tele 13 y también tenemos una sección de mascotas de 13 donde pueden mandar sus fotos no sé si el señor director nos pueden mostrar algunas fotos que nos han mandado nuestros usuarios ya con el hashtag mascotas de 13 a distintas redes sociales twitter o instagram vamos a ver si está por ahí las fotos que ahí están están ido mandando las fotitos que nos han ido mandando nuestros seguidores a través de instagram y twitter les recordamos que este espacio va una vez a la semana así que ahí está conejo jacinto que le tuvieron que cambiar de nombre y está por supuesto que van y lovers venían acá a canal 13 chicas desde ya les agradezco que hayan estado acá con nosotras jazna naomi muchas gracias por haber estado con nosotros ahí está federica también en esta sección de mascotas de 13 y bueno les agradecemos chicas que hayan estado con nosotros dándonos a entender y también conocer un poco sobre esta mascota un poco menos tradicional que locato y los perros que siempre hablamos y los cuidados por supuesto que hay que tener y bueno sonar de verificar claro por supuesto como lo de la zanahoria no le de zanahoria su corazón no le de la estuda es sólo un poquito y muchas gracias chicas por haber estado con nosotros gracias a ustedes por el espacio y bueno la invitación es a conocer estos pequeñitos son encantadores así que visítenos a nuestras redes van y lover chile también búsquenlo como van y que a en facebook en donde van a encontrar a todos nuestros conejitos que son muchos han sido muchos los conejitos que hemos podido dar en adopción a hogares responsables listo con esa invitación nos quedamos entonces y yo los invito a seguir en compañía de t3c móvil a seguir enviándonos las fotos de sus mascotas con el hashtag mascotas de 13 y nos vemos en una próxima oportunidad